Para jugar el fuego de restar se necesita la tarjeta azul, el otro lado del fuego de su mar. El símbolo de restar está acá arriba, en medio y abajo. Se necesitan las cartas de números y los contadores y un marcador y algo para borrar. Vamos a comenzar a jugar. Haga que su niño escoja una carta y póngala en cada cuadro. Dos y nueve. Asegúrese que estamos restando. El número más grande siempre va a ir primero, entonces tenemos que cambiar. El nueve es más grande que dos, entonces tiene que ir primero para restar. Nueve, le vamos a quitar dos. Use los contadores y el niño necesita ayuda. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Tenemos nueve. Ahora le vamos a quitar dos. Uno, dos. Esta es la respuesta. Vamos a contar la respuesta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. La respuesta es siete. Haga que su niño escriba el número siete. Después, el tercer paso es escribir la oración. Nueve menos dos es siete. Nueve menos dos es siete. Haga que el niño repita la oración. Nueve menos dos es siete. Y puede borrar con estas cartas a los lados y siga con dos cartas más, cuatro y uno. Ahora esta está en la orden apropiada. El cuatro es más grande que el uno, entonces la dejamos así. Cuatro menos uno. Si su niño necesita ayuda, use los contadores. Uno, dos, tres, cuatro. Le vamos a quitar uno. Esta es su respuesta. Es tres. Haga que el niño escriba la respuesta. Cuatro menos uno es tres. Y final, haga que su niño escriba la oración. Cuatro menos uno es tres. Y haga que su niño repita. Cuatro menos uno es tres. Y siga hasta cuando todas las cartas se han usado. Gracias.